Volverte a ver Volverte a ver sería contemplar el destino Llevando de la mano algún lucero Que besara las flores del camino Gritarle al sol que ya no muero sin su calor Ofrecerle a la luna una sonrisa Alejándome a prisa del dolor Bailar en el reflejo de una estrella Pasearme con ella por la noche Y entregarte en derroche silente juramento Sentir que el firmamento ángeles me regala Y contemplar tu cara sin que sea de humo o viento Volverte a ver sería en el oasis Olvidar la sequía La aridez del desierto Desterrar la nostalgia que se asiló en mi amor Y casi volver a hallar el puerto En que un día se ancló mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!